¡Pobre! ¡Se lo ha perdido! ¡Pobre de asa! ¡Mamá! Pero eso de andar disfrazado de chofer, ocultando tu nombre, no tiene pie ni cabeza. Y el final, nada de lo que hacemos en la vida lo tiene. Hasta que por fin conseguiste comprarte el marido que querías. En cambio, tú ni con tu dinero pudiste hacerlo. Si la señorita me tratara con la intimidad necesaria, puede que me lo encontrara también. Descarado. Cierro canasta y tres siete y me voy. Si me gana a mí, puede jugar canasta con cualquiera. Y está bien que yo me humille para demostrarte mi amor, pero ¿por qué tengo que aguantar a Francis? ¿No comprendes que me desespero pensando que a lo mejor estás en brazos de otro hombre? Y que si eso fuera cierto lo machacaría y a ti también.